¡Suscríbete al canal! 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 automotores se reemplacaron, los cuales aprovecharon durante nueve meses descuentos en multas y recargos. El trámite deja ingreso al gobierno por trescientos sesenta y dos millones de pesos y ya bajó pues lógicamente la afluencia en los módulos. La imagen principal es el campo Marte en donde el presidente encabezó el homenaje a las víctimas de los sismos. Tenemos también que detectan a Yucatán con déficit de gasolineras, prospección entre números de autos y los expendios, no han llegado a su límite, faltan doscientos cincuenta negocios. Inconstitucional donar dinero de partidos, dice Valadez, recursos para damnificados provienen de impuestos de los mexicanos, dice Peña. Contraportada del diario Por Esto no se olvida a Hernández Gamundi, dirigente estudiantil de aquel movimiento de mil novecientos sesenta y ocho recordó el gran nivel de organización alcanzado en ese entonces por los jóvenes y que hoy después de los sismos, vimos a los jóvenes con una enorme generosidad y solidaridad con los demás. Nos enseñaron que sí estaban ahí, que quieren participar y que están hartos de muchas cosas que ven. Y la campaña para recuperar al turismo, el gobierno estatal emprende acciones para contrarrestar efectos de warning de Estados Unidos. Reunión con mayoristas de Nueva York y Washington DC. Y el gobernador Carlos Joaquín viajó a Estados Unidos para emprender esta campaña de promoción emergente para contrarrestar estos impactos negativos. Contraportada de punto medio, se incrementa la cifra mortal. Autoridades policíacas de Las Vegas reportan también que quinientos veintisiete personas resultaron heridas a causa del tiroteo. Y padres de familia temen fuga de dueña del colegio Enrique Repsamen, convoca a huelga general en Cataluña en apoyo al refrendum y presentan la segunda edición de La Vuelta Yucatán. Más información en deportes. La verdad de Yucatán en la contraportada, masacre cincuenta y nueve muertos. El portavoz de la policía de Las Vegas, Joel Lombardo, pidió paciencia a los familiares. La identificación de las víctimas llevará tiempo. Roberto Borja apela en Panamá su orden de extradición. En temas de seguridad, accidentes dejan cuatro lesionados. Sin prudencia de conductores, provoca daños materiales en Mérida y en Humán. Alertan de posible plaga forestal en la península. Aseguran supervisores de Propepa que hay otro operativo en cuanto a la madera talada ilegalmente. Y más adelante, en espectáculos, les hablaremos de Natalie Portman, que vuelve al cine. Portada de sección local del diario de Yucatán. Refuerzan protección civil. Nueva ley fortalece la cultura de prevención en materia de desastres en el estado. Reglas y catálogo de derechos para casos de urgencia. La imagen principal que tenemos en esta portada es de la niña Vanessa Solís, que recibe una vacuna en el marco del anuncio de la tercera semana nacional de salud, que se realizará del sábado siete al viernes trece próximo. Y el sismo afectaría el erario. Preven para el dos mil dieciocho redistribución de recursos federales. Aparece en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública el busto de Eligio Ancona. La esfinge estaba en resguardo, dice la corporación. Y en el busca hoy, la CBT ciento veinte de Emiliano Zapata Salazar celebra treinta y ocho años de existencia. Ya hay candidatos a titulares de los órganos de control y vigilancia de la auditoría. Y alcaldes de Soyan, la recomendación general de la CODEI para mejorar las cárceles. La contraportada de la jornada maya y en Quincil vemos que hablan de sexualidad geriátrica. Las ganas no se pierden con la edad. Terreno no explorado en los adultos mayores. La sexualidad geriátrica no se trata solo de el coito, el cerebro, ojo y tacto, las herramientas más importantes en el sexo. Yucatán va a pasos lentos para romper prejuicios y mitos sobre la vejez. Y ahora continuamos con las interiores. Muchísimas gracias y empezamos con Milenio Novedades en su parte de gobierno que dice mientras la economía crece, la pobreza va hacia abajo. El gobernador afirma que el alza del 6.2% en el estado es fruto del esfuerzo de todos los sectores. Este índice contrasta con la disminución de las carencias según el INEGI. Supervisan también el curso de formación para los trabajadores. Para decirlo con una mejor claridad, tuvimos una mejoría sustancial. Zapata Bello destaca estos avances en el estado, pues envía un mensaje en las redes sociales con motivo de su quinto año de gestión. Tenemos también que ven liderazgo de Mérida en mejora regulatoria. El alcalde Mauricio Vila presentó la digitalización de trámites y servicios municipales. Destacan los del registro electrónico. En las interiores, en la ciudad del diario del Por Esto, vemos que el FUD avanza en la renovación de su flota vehicular. Ya compró 270 nuevos coches en un total de 600. También va a haber una reclasificación de tarifas. Solo beneficiará a Cholul, esto de la Comisión Federal de Electricidad, donde están haciendo un estudio muy concienzudamente para Cholul y San Gertrudis Copo. También vemos al secretario de Educación Estatal, Víctor Caballero Durán, que indicó que el gran acierto de esta plataforma es instituir una formación del capital humano más allá de las aulas, pues los cursos van en ambas vertientes para el autoempleo y la certificación de las empresas con este nuevo bienestar. Bien hecho, Yucatán, que supervisa Rolando con estas nuevas plataformas. Y pasamos ahora a punto medio, en donde Ramírez Marín solo quiere cuentas claras. El diputado federal intensificará sus gestiones en el presupuesto dos mil dieciocho y confía en que el gobernador Rolando Zapata tenga buen cierre de sexenio. También hacen un llamado a reforzar la atención contra la depresión. La inauguran el octavo congreso de psicología, las enfermedades mentales del siglo veintiuno, un panorama hacia el futuro, para promover también la detención de estos padecimientos neurológicos, que tanto ha crecido en la entidad y que lleva en muchos casos al suicidio. En las interiores de la verdad de Yucatán, vemos que en marzo abre el Palacio de la Música, así es, ya mero abre, lleva un noventa por ciento de avance, según las autoridades, seis meses faltan para que se inaugure este palacio aquí en Mérida. Urgen más áreas verdes en la ciudad, la cobertura arboreal, los parques y jardines se ven reducidos aquí en Mérida, cada vez hay menos áreas verdes en nuestra capital, lo que incrementa las temperaturas. Y por cierto, el clima será de treinta y cuatro grados centígrados máxima y veinticuatro grados centígrados mínima y se esperan lluvias. Ahora nos vamos a la sección de deportes con Loreta. Gracias, y empezamos en La Verdad con Arena, en donde tenemos a un guardado más líder que nunca. El mexicano es el que más pases de gol da en el balompié español. También tenemos en tenis que Muguruza es baja en Pekín y su número uno peligra. Ahora, como ya les mencionábamos de guardado, pues este supera a Messi y a Neymar. También Ribery fue baja en el Bayern, sufrió una rotura del ligamento exterior de la rodilla izquierda. Y multan una vez más a la FMF, la Federación Mexicana de Fútbol, por el grito homofóbico. Esto en el pasado primero de septiembre en el Estadio Azteca contra Panamá. Pasemos ahora a deportes de Yucatán, del diario de Yucatán. Los jefes ganan y mantienen su pase perfecto. Harrison Butler se viste de héroe con un gol de campo. La imagen principal es que para hoy tenemos a matar o morir los Yankees en el Yankee Stadium, Minnesota, contra los Yankees. También se le ordena la segunda pelea entre Canelo y Golovic. El kazajo tiene como prioridad al púgil mexicano. Perú saldrá con todo en busca de su pase al mundial, sin importar que podría eliminar a Alemania. Y Gerard Piqué es encrespado por la afición española luego de manifestar su apoyo a la independencia de Cataluña. Pasemos al por esto. Inquebrantables, dicen aquí, con un gol de campo de Harrison Botkett. Cuando el tiempo se agotaba, los jefes de Kansas City mantuvieron su invicto al derrotar 29 a 20 a los Pieles Rojas de Washington en el cierre de la semana 4 de la NFL. También, como mencionábamos, los Yankees reciben a mellizos en duelo de comodines. Pasemos a la afición. Que tenemos ambición. La selección mexicana alista su choque con Trinidad y Tobago, así como con Honduras, con miras a terminar invictos y con marcas de punto. Irwin Lozano reitera el deseo del grupo de no dar concesiones a los rivales, pese a tener el boleto a Rusia 2018. Y anunciaron ayer, precisamente, el MSZ Tour, la Vuelta Ciclista a Yucatán, que ya quedaría como una actividad anual de la Federación Mexicana del Ciclismo para la Vuelta Ciclista, que se realizará del 12 al 15 de octubre. Ya hay 250 participantes inscritos y se espera más. Si usted es un aficionado, solamente podrá participar en la categoría abierta en ambas ramas, en las que contendrá medio fondo artífice de 90 kilómetros o contrarreloj de 4 kilómetros y circuito México Indy. Así terminamos la sección de deportes y vamos a espectáculos con México. Bien, y en imagen del diario de Yucatán, tenemos que no es tan arriesgada. Es Alma Hayek que disfruta de la Semana de la Moda en París, donde impactó a los asistentes con un radical cambio de imagen. La actriz decidió modificar su cabellera larga y morena por uno corto y liso, un cabello rubio platinado, aunque después desveló, develó más bien que se trató simplemente de una peluca. Hace unos meses, Salma se mostró con una cabellera rosa durante su estancia en Cannes. Como siempre, muy arriesgada, pero no cambia su clásico, sabe que es todo un juego en su look. También en espectáculos, artistas como Luis Fonsi, Chayanne y Ricky Martin van a unir fuerzas para ayudar a los damnificados por el paso del huracán María en Puerto Rico. Y el doblaje y las telenovelas fueron dos facetas en las que brilló Evangelina Elizondo, la actriz de la cual estábamos hablando al abrir el programa, que fue la que nos desvió en la fecha. Y bueno, falleció el día de ayer dejando de luto al medio artístico. En temas de religión, Mérida se suma a los festejos mundiales por el jubileo de los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima con un amplio programa de actividades religiosas. Pasamos ahora a un espacio para todo. En el ático, vemos en la imagen a Lady Gaga, donde pide a los líderes estadounidenses que actúen rápidamente para endurecer las leyes de armas tras la masacre en Las Vegas, mientras otros artistas se manifestaban conmocionados por el tiroteo más mortífero en la historia reciente de ese país. También tenemos que el ataque de Las Vegas golpea a la tradicional música country, el cantante Jason Aldean, que logró escapar, estaba en el escenario cuando escucharon las primeras ráfagas. A los pocos segundos dejó de sonar la música, según varios videos grabados por testigos. Y la viuda del magnate Hugh Hefner va a recibir su herencia. Bueno, al día de ayer comentaban que no, pero parece ser que sí. Y en La Verdad de Yucatán, en Luces, también el próximo estreno de SWAT, ya es muy esperado porque Fox alista el lanzamiento de esta explosivísima serie. También tenemos a Natalie Portman, que va a regresar al mundo de las películas con Annihilation. Es la nueva película que protagoniza por la talentosa actriz, cuyo tráiler ya vas a poder ver. Así es convencida que esta película se convertirá en un súper éxito. Ingrid Coronado dice que está lista para el amor. Esta conductora explicó en una entrevista que sí, que ya está lista después de haber terminado con Fernando del Solar, con quien tuvo dos hijos. Así que estaremos pendientes de su nuevo romance. Mariah Carey queda evidenciada porque desata una polémica por su entrevista sobre el tiroteo en Las Vegas. Realmente no sabía ni qué pasaba. Esta artista no estaba al tanto de esta tragedia. Fuera de cámara no había sido informada de estos acontecimientos. Y dice, pues nadie lo hubiera esperado. Está mal. En realidad, no sé qué decir. Así que imagínense. Mariah Carey despertó molestias ante muchos televidentes. Y ahora nos vamos a Hey y Evangelina Elizondo, la eterna cenicienta. Se hizo famosa por prestar su voz al clásico de Disney de los 50's, compañía la que enfrentó en dos ocasiones para exigir el pago de regalías. Ricky Martin, Chayanne y Luis Fonsi y Nicky Jam, pues también se unieron por lo del huracán María. YouTube ofrece desde este día dos conciertos de su gira de Joshua Tree Tour en el Foro Sol y se confirmó que se grabará un DVD con la totalidad de ambos. Y bueno, con esto concluimos nuestra sección de espectáculos. También nuestro programa noticioso del día de hoy. Mañana les estaremos esperando igual con mucha alegría de compartirles a todos ustedes pues lo que acontece en el mundo. Gracias Lore, muchísimas gracias May, gracias a usted que nos acompaña día a día aquí en Opinión TV en tu programa Ojeando la Noticia. Recuerda sonreír que es gratis, te vemos mañana, hasta entonces. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.